Mi nombre es Fanny Yunga y fui designada como Comisaria Nacional de Policía del Cantón Girón. Bueno, yo soy de aquí mismo, del Cantón Girón, y he estado por motivos de estudios, he estado en la ciudad de Cuenca, también he estado trabajando allá mismo. Habrá muchas personas que sí, sí me conocen, pero muchas no, pero la oportunidad está, me han dado la oportunidad ahora como comisaria y espero que ahí nos vayamos conociendo. ¿Sus estudios de qué lo has realizado? Bueno, yo soy abogada y también soy ingeniera agrónoma. Nosotros desde parte del Ministerio del Interior y también a través de Gobernación, estamos enfocados al tema de seguridad. Además, aquí en el Cantón Girón, yo voy a continuar con los trámites que se han quedado pendientes del compañero anterior. Vamos a trabajar conjuntamente con la Policía Nacional, también con nuestro jefe político, para realizar operativos en los lugares, en las tiendas donde se expenden alimentos de primera necesidad, así como también son bebidas alcohólicas. Bueno, yo creo que la prioridad es de controlar, ver, velar por nuestros jóvenes, porque hay mucha, hablemos de concienciación a los jóvenes sobre lo que son las bebidas alcohólicas, sobre la seguridad de que debemos de vivir en paz y armonía, cumpliendo nuestros derechos y también respetando las leyes. Bueno, mi llamado sería, en primer lugar, decirle a la ciudadanía jironense que las puertas de la comisaría están abiertas, que yo estoy a su disposición y para colaborar en todo lo que sea necesario para brindarle seguridad y que cualquier queja, estamos aquí para atenderlos. Estamos ya en una reunión que para el día martes vamos a coordinar y realizaremos ya operativos. Ya, enfocados hacia qué, a lo mejor, en algo específico. A la caducidad de los productos, que no se vendan licores en las horas indebidas, que no estén de acuerdo a los horarios que están establecidos para vender.